Para la cara voy a utilizar el primer de Belly Polargenic, el Just Free Skin porque hace mucho tiempo que no lo uso, este tiene un poquito de color entonces lo puedo utilizar solo incluso sin base de maquillaje quiero terminar esta mini talla de la Stross Cream de MAC que es una pre-base iluminadora no sé si lo voy a utilizar al conjunto con esto o solo o ya veremos a ver voy a utilizar este precorrector de Bobbi Brown en el tono Light Bisque porque fijaos como está, le tengo ya rota la tapa, le queda nada y quiero gastarlo antes de que se acabe estropeando luego como base de maquillaje voy a utilizar esta de Kiko que es de la colección Unexpected Paradise o yo no sé cómo se pronuncia, bueno, es el Teno 01 y es una base de maquillaje con SPF del 30 y bueno pues nada, se cae todo lo utilizaré porque bueno, la compré hace poco, relativamente poco pero tengo que usarla al igual que el corrector Technique 3 en 1 canvas y bueno es el tono, creo que es el más clarito mi tono, el porcelén y me costó conseguirlo porque siempre estaba agotado así que nada para sellar lo que es el corrector voy a utilizar estos polvos de vivo que son unos polvos para sellar lo que es el contorno de ojos vale, es un polvo suelto y son estos polvos de aquí y nada, es lo que voy a utilizar esta semana y para sellar el resto de la cara voy a utilizar estos polvos de la marca Focalure que es el tono 01 traslúcido, chifón, como se diga que son unos polvos súper finos que están la verdad muy bien y para fijarlo todo esta semana voy a utilizar este Prep and Prime de MAC que es el mate que hay que moverlo porque lleva un poquito de polvo y bueno pues es el que ha tocado esta semana con lo que es la cara, el rostro voy a utilizar este stick de Kiko que era de una colección, vale que es un tono así salmón que esto vale tanto para labios como ojos como para mejillas lo quiero utilizar para ojos y para mejillas algún día que me apetezca como polvo bronzador voy a utilizar estos de la marca NYC New York Color que tuvieron mucha fama hace muchos años y yo luego los cogí por un euro en primor es el tono 720 sun y no sé si ahora mismo seguirán a la venta o no pero bueno, los quiero usar esta semana como colorete voy a utilizar este de Kiko que es de lineal fijo que es el tono 02, vale que es un color precioso además aquí al sol se ve muy muy bonito ahí lo veis no queda luego tan tan rosa, anaranjado en la piel, vale queda muy bonito un color muy bonito y como iluminador voy a utilizar este de Wet n Wild que es de la línea Mega Glow el tono Precious Petal que también tuvo mucha fama en su época las cejas voy a utilizar este producto tenéis aquí en Instagram que harán unas primeras impresiones de este producto de Essence, vale que es el Brow Like a Boss en el tono 030, creo que es el 03 por algún sitio lo pone pero sí, es el 03 Dark Brown, vale que bueno, está muy bien solamente lo he utilizado un par de veces y me ha gustado porque me aguanta mucho y luego voy a utilizar para hacerme los pelillos de adelante esto ya sería un dos en uno, vale esto me sirve para fijar el pelo porque quedan súper tiesas las cejas y para darle color para teñir las canitas y para cubrir los huecos y luego para los pelillos de adelante voy a utilizar el rotulador este de cejas de Mercadona de la nueva colección que es el tono 02, el más oscuro y es lo que voy a utilizar esta semana como primer para sombras estoy utilizando el mismo de las últimas semanas el Paint Pot Painterly de MAC en el tono Painterly Painterly, sí este de aquí es una sombra en crema de larga duración voy a sacar esta sombra en crema para algún día que me apetezca que es de la marca Mina y es el tono 314 es un marrón muy bonito como con destellos dorados aunque últimamente me ha dado por las sombras mate por eso he elegido esta paleta de sombras para esta semana que es de Urban Decay ¿de Urban Decay es? sí, la Naked Basque que tiene todos estos tonos tan bonitos son todos tonos mate tiene tonos más fríos la parte de arriba y más cálidos bueno, aunque el gris es frío también pero bueno es la que voy a utilizar esta semana como lápiz voy a utilizar este lápiz negro de Clinique que le tengo ya también hace mucho tiempo y a ver si lo gasto y como máscara de pestañas voy a utilizar The Essence La The False Lashes máscara que se queda volumen y curva pero bueno está muy bien la verdad es que la máscara de pestañas de Essence y de Catrice funciona muy bien para el precio que tienen último para labios para labios voy a utilizar esta semana como hidratante para labios o bálsamo para el día que me apetezca llevar solamente esto como veis está borrado ya es el bálsamo de Goti con Crash que es una pena porque ya lo han dejado de fabricar así que si no tenéis ya sabéis guardarlo con cuidadito porque de momento de momento ya no se va no se va a seguir haciendo es una pena pero y luego voy a utilizar estos dos labiales con dos perfiladores voy a utilizar el día que me apetezca darle un poquito más de color el tono 09 de Mercadona de los mate que es un rosado amoratado muy muy bonito y ya va apeteciendo para esta época ya estos tonos y como perfilador me tengo que comprar algunos rosas subidos porque no tengo tengo muchos marrones pero no tengo ninguno rosa así subido voy a utilizar este de Mood Matcher que es el tono a ver si lo veo el 04 blush un poquito más claro que el labial y luego voy a utilizar también este labial de Sephora es de los mate pero como veis tiene un poquito de brillo este lleva conmigo mucho tiempo y es el tono 05 no se si lo seguirán teniendo es de los lip stain que aguanta mucho y voy a utilizar el perfilador este que se parece al Canela de Mercadona que es el número 06 y ese es todo el maquillaje que voy a utilizar esta semana